Ya que ustedes, y hablo de los Tupas, están sonando a nivel nacional y aquí en nuestro estado Vargas, mucho más. Sabemos que ustedes no manejan recursos, pero hagan un llamado por este medio para que el estado los apoye y podamos salir adelante con el deporte. La mayoría de las canchas están en mal estado. Gracias. Bueno, nosotros en las visitas que estamos haciendo he estado, digamos, por los barrios, por las parroquias. Estamos inclusive revisando el estado de las canchas porque a través del ministro del deporte vamos a preparar los proyectos para mejorar las canchas o para arreglar las canchas o para hacer canchas en varios lugares. Y eso nosotros nos convertimos en esa correa transmisora. Gracias, pues, por ese mensaje y seguro que lo vamos a hacer. Sí, acá está. Ya le dije, yo le dije. Ahora que sea camarada bancada de la Guerra Económica, para este domingo, la comunidad de Camacuto tiene previsto, de acuerdo a toda la planificación que se tiene, una venta de carne, queso y huevo, un combo que va a preparar para toda la comunidad de Camacuto y otras zonas también. Eso no hay ningún tipo de exclusión, a pesar de ese saboteo enorme y esa guerra que se tiene en contra de nuestra comuna. Esas son las declaraciones que dieron en la verdad de unos Ike revolucionarios diciendo que ahí había un secuestro, que ahí no se da participación. Y nosotros decimos, bueno, que aquellas personas que están cuestionando, que están jugando y satanizando a la comuna, que nos invitamos a participar dentro de ellas y que visualizaran si sus intereses eran individuales o intereses colectivos este domingo. Pero deben de ir primero a anotarse, porque deben depositar, ya que no se va a manejar dinero el día de la venta. Solamente se va a entregar un kit, que son dos kilos de carne, dos kilos de queso y un cantón de huevo. El pollo sí lo van a vender aparte. Eso va a ser en la comuna Huaycamacuto, que funciona allí donde está el centro integral. Hola amigo, dile al camarada Pinto que yo le regalo un jaboncito, por favor. Dime quién es, porque no sé quién es. Dime, fulano está, yo busco ese jabón porque lo necesito. Una puta va bañándome con champú, eso es muy caro. Fíjate, no, camarada, y para sumarnos a esa guerra económica y a todo ese plan desestabilizador que se está direccionando desde la derecha, desde el imperio, desde Colombia, porque se quiere visualizar que hay una guerra contra el pueblo de Colombia. No, no contra el pueblo de Colombia, es contra esos sectores de la derecha, de la ultraderecha. No te estás escuchando porque parece que no asume el micrófono como es, ¿vale? No, pasa que a mí, este... ¿Estás acostumbrado a otro tipo de micrófonos? Cruz Felipe ya te decía que negro con micrófono parecía un vendedor de helado. Eso lo dice a Cruz Felipe. Ah, bueno pues. Un gran cultor de nuestro estado Vargas. Entonces, tratan de venderle al pueblo de que hay una guerra contra los colombianos. No, de hecho, paséense por muchas escuelas de nuestro estado que allí estudian niños y niñas del pueblo de Colombia. Son nuestros hermanos, el problema no es con ellos, es con la élite colombiana, es con ese sector fascista. Marco traficante. Marco traficante que han atentado por años contra nuestro pueblo. Recordemos la época de Carlos Andrés, a la gente no le gusta tener memoria histórica. Cuando, ¿te acuerdas cuando el problema por el Golfo? Que nos hicieron ver que había un enfrentamiento, que no sé qué cosa, que era mentira. Era que estaban vendiendo parte de nuestro territorio y se estaban robando también parte de nuestro territorio. Porque Venezuela ha sido víctima, nuestro pueblo ha sido víctima de estos gobiernos de la Cuarta República. Que ahora tratan de comparar y dicen, no, porque digamos 15 años de revolución. Pero es que han sido, como lo dijo el comandante Chávez, son muchos años de vicio, de saqueo. Y entonces ir transformando la sociedad que ellos quisieron esconder por años. Oye, eso tiene un proceso. Bueno, que no dice Jesús Moncada, su empresario general encargado de Tupamaro en el Estado Vargas. La guerra contundente cuando el proceso revolucionario ha sido tan constante que nosotros vamos bien. Porque ellos han hecho todo lo posible para que el gobierno revolucionario caiga. Es tanto así que los factores empresariales se han puesto de acuerdo con esta guerra que se aparecieron todos los productos de la cesta básica, los rubros de los repuestos, los carros, todo. Pero está un pueblo constante, cada día trabajando más. Y nosotros lo vamos a demostrar este 6 de diciembre. Y apoyamos al presidente Maduro sobre el tema de la frontera. Verdaderamente están ensangrando nuestra patria en esas fronteras ahí, llevándose todos los alimentos, porque ya pasan de todo. Y ahí está la posición, porque ellos no dicen nada, porque ellos saben que verdaderamente es cierto. Se llegaron a todos los billetes de cien y de cincuenta. Hasta los billetes. Los bancos no tienen billetes de cincuenta. No, imagínate tú la guerra. O sea, no puede sacar más de 20 mil bolívares y tal, porque todavía tienen que darse una bolsa. Una bolsa de billetes de cincuenta, billetes de... Pero es todo un plan que está... Constantemente. ...estructural y que es progresivo. Los análisis que hemos hecho en los últimos encuentros, es para desvirtuar a nuestro pueblo, porque todavía hay algunas personas y con mucho respeto, no hay una conciencia fortalecida. Principios bien fundamentados de que es la patria, es nuestro pueblo. Recuerda, apropiame de unas palabras que decía el poeta, en ese evento que estuvimos ahí en la gran misión por la paz y por la vida de Trabajeda, en Valle del Pino. Saludos a la gente de Valle del Pino, la gente de Macuto, que están en sintonía. Este es un programa que, oye, que se está viendo en todo el Estado de Barra. El único programa de opinión política que hay por la vida de Trabajeda. Que es la patria, la patria es nuestra esencia, en nuestro suelo. Buen día, camaradas Tupa. Felicitaciones por el programa. Para Jesús Moncada también tenemos que dar las gracias al camarada Gregory por la colaboración y el apoyo en las jornadas de salud. Vivan los Tupa, Luisa Martínez. Bueno, ahí, bueno, verdaderamente se me iba a pasar ahí el agradecimiento al compañero de Invitra por la alcaldía del municipio de Vargas, que nos ha prestado el apoyo contundente a nosotros en esa jornada, ha articulado, se ha sentado con nosotros, le hemos dicho qué es lo que está malo, qué es lo que está bueno, le damos la propuesta, bueno, y seguimos avanzando con él ahí. ¿Cómo se llama? Gregory Roja. Gregory Roja, aquí, saludos desde aquí, desde Tupamaro. Tupamaro sin careta. Por la labor que viene prestando con las comunidades, alcaldía del municipio Vargas, trabajando para las comunidades, porque eso es verdad. Es así, porque nosotros tenemos que llevar la política y la acción de la mano. Tenemos que irnos trabajando nosotros verdaderamente cada día. Y bueno, también aprovechando, antes que se nos corte el tiempo, invítalo usted, camarada, para el día martes a nuestra sede del Consejo de Poder Comunidad Municipal Socialista. Ahí integramos todo. Ahí se hace verdaderamente el gran polo patriótico. Ahí no sabemos que si son de la UVC, que si es de aquí, si es de tu equipo, son todos. Porque la revolución es una sola. Así es. Y nosotros tenemos que avanzar y damos el ejemplo. Y ahí nos hemos mantenido ya cinco años ahí en esos espacios. Y hemos construido y seguiremos, bueno, construyendo patrias desde esos espacios. Bueno, palabras finales, camarada. Johnny Artuve. Voy a repetirlo en la cara. Johnny Artuve. Johnny Artuve. ¿Quién funge también de asistente de campaña? Asistente no colaborador. Eso es para el asistente de la derecha, de lo burócrata. Bueno, colaborador. ¿Qué es el colaborador en la campaña que llevamos aquí? ¿Jefe de campaña? ¿Colaborador? No, el jefe de campaña se le gustaría. Ay, sí. Entonces, tu palabra finales, camarada. Bueno, voy a repetir lo de la carne, que nos mandaron un mensaje. El día domingo, en la comuna Huaycamacuto, en el cual hay camaradas comprometidos, la camarada Marta, atacada hábilmente por sectores reaccionarios, la camarada Francis, Evelyn, el camarada... ¿Sulvarán? ¿Sulvarán? Suena como que es pichirro. ¿Sulvarán? Bueno, va a decir, lo invitamos para acá, porque él parece el profesor bueno. Sí, él es muy metódico. Sí, sí, así es. Él es muy metódico. Es bueno, es bueno. Evelyn, ahí está Mayito, Mullito, la de Mayito, la de la Veguita. O sea, uno de mujeres, mujeres aguerridas, comprometidas, que el día domingo se va a hacer una feria de venta de carne. Es un combo. Dos kilos de carne, creo que son dos kilos. Dos de queso y un cartón de huevo a precio de 3.500 bolívares. Si empezamos a dividir, creo que el kilo de carne sale como en 400 bolívares, 350 bolívares. Eso es el día domingo. Pero deben hacer los depósitos en el Banco Bicentenario a través de una cuenta que tiene la comuna. Por eso es bueno personarse allá, para que ellos le den toda la información completa, porque no se va a manejar efectivo. Ese día, para evitar, ustedes saben que unos sectores por allí quieran atentar y tratar de sabotear ese gran trabajo que viene realizando la comuna. Y bueno, un poco para cuidar en materia de seguridad. Y también va a haber la venta de pollos y otros productos, pero muy aparte del kilo. Entonces, eso es el día domingo. Ay, tu despedida. Bueno, camarada, comprometido con su candidatura, con Nicolás Maduro. Lo último que dirás que no. Por supuesto, no, no. Y que no es un problema, mire, esto no es un problema, como lo decimos, nosotros no es un problema de candidatura. Pero nosotros, creo que los escritorios y eso, y lo hemos aprendido con su trayectoria en política, su experiencia. Nosotros le mando viejos por si acaso. Bueno, no me siento a los viejos. Ese proceso de formación, que el aprendizaje es continuo. Uno aprende de las otras personas y las otras personas también aprenden de uno. ¿Verdad? Decir que uno no ha ido aprendiendo en estos últimos años es falta de humildad. Comprometido con este proceso, comprometido con Nicolás Maduro, con quien sea y en contra de quien sea. Comprometido con usted, comprometido con Barra. Buenos días, camarada Pinto. Mañana una invitación para un evento en la OPP 27 de Caraballeda. A las 10 de la mañana le realiza... Disculpe. Le realiza el camarada Luis Pérez del Movimiento por la Paz y la Vida. Camarada Hueso. A las 10 de la mañana estaremos, pero me recuerdan, me recuerdan a qué hora me notan eso. Bueno, el colaborador, que él ha explicado eso. Sí, pues eso, seguro que vamos a notar eso. Bueno, camarada, y de frente con esta revolución, de frente con Maduro y apoyamos 100% las medidas tomadas en cuanto a la frontera, en cuanto a las medidas económicas y en cuanto a seguir en la inversión social de nuestro pueblo. Bueno, en la invitación a todos los camaradas revolucionarios a integrarse a nuestros partidos, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, aquí en el Estado Vargas, para verdaderamente fortalecer nosotros aún más el proceso revolucionario en este Estado y atender a la comunidad barrio adentro. Bueno, y a votar el 6 de diciembre. Apoyo contundente, obviamente, a nuestros camarados de Tomás Pinto y estaremos nosotros recorriendo la comunidad con el compañero, tratando de dar la solución a las comunidades. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, los compañeros... Fue muy bien, oíste. Yo pensaba... Hola, amigo, dile al camarada Pinto que yo le regalo... ¿A dónde te lo llevo, Pinto? Es una amiga televidente. El amigo que repita lo de la venta de carne. Ya él dijo lo de la... Bueno, me lo pueden llevar a la comuna Huaycamacuto. Ya me lo entregará la compañera... Y eso que nos hicimos publicidad... Y eso que nos hicimos publicidad que vinieron para acá para el programa, porque nosotros no nos hemos invitado. Así es. Próximos invitados, Durga Ochoa, UPV, candidata aquí, candidata por la lista en el Estado Vargas. Y Margarita Rodríguez, actual legisladora. Bueno, con ella vamos a conversar también de lo humano y lo divino. Ya saben, esto es por Twitter, canal 15, el canal de Vargas. Y también nos pueden ver por las redes. Twitter, arroba Tupamaro sin careta, o Tupa sin careta. Facebook, Tupamaro sin careta. Twitter, en todas las redes sociales. En YouTube, ahí estamos también. Estamos listos. Entonces, bueno, veamos. Nos vemos el próximo martes. Tupamaro sin careta. Swing TV, canal 15, el canal de Vargas. Y esto fue Tupamaro sin careta. Por Swing TV, donde quiera que estés, el canal de Vargas. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don. Yo no sé filosofar.